La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acompáñame a conocer algunos sencillos consejos que facilitarán tu interacción con las personas con discapacidad. Evita usar términos como discapacitados, minusválidos, enfermitos, personas con capacidades diferentes o especiales, para referirte a personas que viven con esta condición, ya que pueden resultar ofensivos o imprecisos. El término correcto es personas con discapacidad, pero si las conoces, mejor llámales por su nombre. Andrés, Ana, Pedro o Marta. Recuerda que el respeto comienza por las palabras. Las personas con discapacidad saben si necesitan ayuda y te indicarán cómo les puedes apoyar. Pregunta antes de ayudar. No les digas lisiados, minusválidos, inválidos o paralíticos. El término correcto es personas con discapacidad física o motriz. Antes de tocar o mover cualquier apoyo o ayuda técnica que utilice una persona con discapacidad, como bastón, silla de ruedas, muletas o andaderas, pide permiso. Recuerda que son una extensión de su persona y a nadie le gusta que le toquen sin su consentimiento. Recuerda que cada persona es única y merece respeto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, religión, situación económica o cualquier otra condición. Valoremos la diversidad. Este es su mensaje de la Oficina Municipal de Discapacidad y Municipalidad de Esquipulas.